Cumpliendo con los compromisos que asumimos hace dos años, para estos cuatro años, para esta legislatura, con un proyecto de isla en desarrollo sostenible, en plena puesta en acción de proyectos que haga en realidad ese proyecto y además cumpliendo con nuestra función no sólo de gestores de esta isla, de los intereses de esta isla, sino de institución que encabece las reivindicaciones ante otras instituciones que hagan realidad lo que corresponde por derecho a la población de esta isla. En estos años anteriores y con los fondos que tenemos y que hemos captado de fuera, los dos próximos años no van a ser sino años de completar los compromisos de legislatura y por tanto estamos en condiciones de decir que cuando demos cuenta dentro de dos años de lo trabajado en estos cuatro años habremos cumplido el 100% de nuestros compromisos con la población de Fuerteventura.